Música Ellos nos traen las flores hasta nuestros locales Porque yo no podía ir hasta lugares donde están las fincas para ir a traer un poquito de flores No, no, flores tropicales, no, mándenme un arreglo de cualquier otra cosa En realidad la flor es una bonita actividad y es rentable Y a veces claveles, clavel miniatura, guisantemos La yerbera llegó con sus colores preciosos que tiene Música